Están cazando a los cobardes en mi sueño Y a los cobardes se les está acabando el tiempo Están buscándome a mí Al cobarde que hay en mí Debo saber lo que no estoy haciendo Me están llamando desde adentro para hacerlo Me estoy cansando de escapar Un crucigrama que cruzar Oh Dios mío que me queda ya no quiero escapar Soy el llanto, soy la risa hundida en este mar Me juraste que estarías al tiempo ¿Y a dónde estás? ¿A dónde estás? Oh Dios mío que me queda Let's go by Oh Dios mío que me queda Debo saber lo que no estoy haciendo Me están llamando desde adentro para hacerlo Están buscándome a mí Al cobarde que hay en mí Oh Dios mío que me queda ya no quiero escapar Me juraste que estaría ya no quiero escapar Me juraste que estarías al tiempo Me juraste que estarías y busco ¿Y a dónde estás? Soy el llanto, soy el llanto, soy la risa hundida en este mar Oh Dios mío que me queda ya no quiero escapar Si no, lamentablemente no fue un buen partido Y bueno, en el segundo tiempo ellos solo vinieron Y no pudimos contrarrestar y nos terminaron empatando ¿Qué incidencia tuvo el partido de Dock Sud en este partido? No, yo creo que ninguna Vino mal manejado de entrada No los vi bien a los chicos de entrada Por suerte habíamos convertido de goles Pero entre el tiempo les dije que no estábamos metidos Y bueno, no sirve para que los partidos que vienen Hay que jugarlo con los bien apretados Los 90 minutos más a la larga Los delanteros no estuvieron afilados Ellos marcaron bien también Pero no tuvimos juego, no tuvimos volumen El equipo estuvo muy lento No atacamos por afuera como veníamos haciendo No circulamos la pelota como veníamos haciendo Y bueno, terminamos pagando con un empate Que ya teníamos la victoria Y tiene una baja sensible, Roto Rodríguez Sí Bueno, ahora hay que ponerse a pensar en el próximo partido Y vamos a armar el mejor equipo para lo que viene